Amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a un nuevo programa de este 2016 de LP Crónicas. Ya lo vieron a mi compañero Daniel González, el guía de ayer, iniciando esta temporada con excelentes crónicas y actividades deportivas. El día de hoy también les voy a traer interesantes historias de vida y también diferentes alternativas de deportes extremos. Uno de esos deportes es el Street Lodge, pues Giovanni nos invitó al Parque Nacional para conocer un poco más de este arriesgado deporte. Una patineta larga, unas buenas coderas, rodilleras, casco y protectores en las manos, como guantes también pueden servir, son lo esencial para practicar este deporte. Pero dejemos que Giovanni nos cuente un poco más acerca del Street Lodge aquí en LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Giovanni, les voy a contar un poco acerca del Street Lodge. Somos nosotros un equipo aquí de compañeros que nos reunimos a hacer locuras así, cositas extremas aquí en Bogotá y de los alrededores. Entonces les voy a contar acerca un poco de lo que es el Street Lodge. Bueno, Street Lodge es una tendencia que nace en los 80's, a mediados de los 80's en San Francisco, porque viendo que los surfers, cuando no habían épocas de olas y todo este tema, entonces quedaban como que, ¿qué hacemos ahora? Entonces lo que hicieron fue adaptar como tablas de surf y le pusieron ruedas. En San Francisco como es una ciudad muy inclinada, lo que hicieron fue reemplazar las olas por el asfalto. Bueno, aquí en Colombia la tendencia nace más o menos hace 5 o 6 años, entonces también nos reunimos un grupo de gente que realizamos este tipo de deportes, empezamos a hacer planos en internet, todo este tipo de cosas. Somos también como el tema de amantes a la velocidad, entonces aparte de las motos como que buscamos nuevas tendencias. Y encontramos el Street Lodge y empezamos a armar nuestras patinetas, nuestro tipo de cosas y aquí llevamos ya un grupito armado, llevamos 5 o 6 años practicando. Bueno, las patinetas son básicamente, pues nosotros hicimos aquí en Colombia adaptaciones, son patinetas que se utilizan para hacer longboard. Entonces nosotros lo que hicimos fue alargarlas un poco también, tienen sus ruedas, se construyen con sus ruedas bien sus cositas como para que se puedan deslizar. Digamos que es una tabla, pues podría decirse que es una tabla convencional, pero pues adaptada un poco más a lo que es, ya que nosotros lo practicamos no generalmente de pie, sino lo practicamos acostados en las tablas, lo que nos permite a nosotros desarrollar más velocidad y todo el tema. Claro, no, es súper importante en todos los deportes que nosotros realizamos llevar las protecciones indicadas. Entonces, lo que nosotros llamamos es casco, siempre en todos los deportes utilizamos el casco para la protección, utilizamos nuestras coderas, nuestras rodilleras y eso es como lo más importante siempre, siempre utilizamos como eso. Bueno, los escenarios que nosotros manejamos, nosotros nos movilizamos alrededor de toda Colombia más o menos, siempre haciendo este tipo. Hoy estamos aquí en el Parque Nacional, aquí en Bogotá, lo realizamos, vinimos a practicar siempre cada ocho días, hacemos descensos de día, de noche, hemos ido a la parte de la vega, bajando por vías principales también, lo realizamos en muchas partes de Colombia. Digamos que el tema de nosotros es como nos gusta el tema de la adrenalina y es muy chévere y todo. Hacemos descensos de noche porque digamos que es como meterle algo diferente, hacer algo más. Entonces, no obviamente con su seguridad, siempre hay gente escoltando, llevamos nuestras luces, todo ese tipo de cosas y son siempre caminos donde podemos estar supremamente seguros. No es digamos que nos metemos al pie de los carros, así no, pues aunque transitamos al pie de los carros, siempre conservando la seguridad que tenemos dentro de los estándares de seguridad que manejamos. Un susto, una anécdota. Yo creo que más que sustos, bueno, en todos los deportes extremos siempre se da un tipo de susto o algo, pero nosotros un día íbamos, estábamos bajando en una patineta, eso fue en la vega, estábamos ahí y bajamos, estábamos bajando como que había un camión adelante de nosotros y no nos quería dejar pasar. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Eso era como cuando estábamos empezando, bueno, ¿y qué hacemos? No, pues pasemos entonces por el lado del camión y digamos que fue algo muy chévere porque estuvimos como, como nosotros vamos tan pegados al piso y alcanzamos velocidades súper altas, digamos, estamos hablando de velocidades entre 60 y 120 kilómetros por hora. Entonces, fue como de primerazo, como esa sensación de adrenalina de pasar al lado del carro, pero fue muy chévere. Entonces, digamos que esa fue como una anécdota, pero de resto no, lo normalito, a veces uno se resbala, se cae, pero pues no es nada grave, pues gracias a las protecciones que llevamos. Entonces, siempre cuidando como eso. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es tener ganas, que les guste el tema de la velocidad. Ya después de acercarse con nosotros, nosotros tenemos, como les digo, nosotros tenemos un grupo de amigos que nos reunimos a hacer eso, entonces tener muchas ganas. Entonces, querer venir, comunicarse con nosotros, entonces se comuniquen con nosotros, como les digo, nosotros somos como un grupo de amigos que se llama Instinto Extremo, entonces ahí nos pueden localizar y no, nada, después de que tengan ganas de darle, aquí los esperamos. Bienvenidos. Listo, muchachos, los invitamos aquí a participar en el Street Lush, es una tendencia muy chévere, si les gusta la velocidad y todo eso, los invitamos. Nos pueden encontrar en Facebook, en redes sociales como Instinto Extremo y los invitamos, bienvenidos aquí y con muchas ganas. Qué bien, por Giovanni, por practicar este deporte, estas nuevas tendencias que tanto necesita nuestra ciudad. Tenemos los escenarios, solo falta la gente, la iniciativa de todos ustedes para que practiquen cada uno de estos deportes. A continuación, les voy a invitar a que conozcan ahora a Lorenzo, él es amante del automovilismo y actualmente está participando en el Nissan March, que por estos días va a comenzar sus primeros válidas de este año 2016. Él nos quiso compartir un poco de su historia, de cómo inició en todo este mundo del automovilismo. Dejemos que Lorenzo sea el protagonista de la siguiente crónica a continuación en LP Crónicas. Gente de Carrosports, ¿cómo van? Mi nombre es Lorenzo Alborta, estoy justo ahora en la categoría monomarca, corriendo Nissan March y quisiera contarles lo que es mi vida en el automovilismo. Bueno, yo empecé con mi hermano. La historia que él contó fue que a nosotros nos compraron un boogie. A un señor, pues, le gustó todo. Bueno, conocimos al señor, el señor nos invitó a hacer la escuela de karts y pues a mi hermano le llamó la atención. Yo al comienzo no estaba muy interesado en la idea, pero de todos modos asistí a la escuela. Pues, bueno, hicimos la escuela, nos gustó mucho. Hablamos con el que nos enseñó y él nos, bueno, nos ayudó a conseguir todo lo que es los karts y correr, todo eso. Bueno, empezamos en 2012, a mediados de junio por ahí. La primera carrera que tuve también fue Cartagena, Carrera Estrellas de Cartagena 2012. Sinceramente me gustó mucho. O sea, desde ahí todo empezó a llamarme la atención y todo eso. Y llevo desde ahí corriendo constantemente. Karts y pues ahora Nissan. Yo era un típico niño que le gustaban las consolas, el fútbol, todo eso. Y nunca me había llamado la atención como los carros, aunque a mis papás le gustaran, pues a mi papá en especial. Yo, pues me gustaban los carros, ¿me entiendes? Pero no, competición, no sabía que los karts se podían correr en sí. Yo solo sabía que eran karts rentables. Entonces, pues pensé que no iba a ser tan interesante, pero me terminó gustando mucho. Pues no sé, la velocidad, como los límites. Uno en karts siempre llega al límite, siempre tiene que estar constante. Y pues de paso la adrenalina que uno siente. Ir a, pues en la escuela no, pero en un kart profesional ir a 100, 120 kilómetros por hora a 3 centímetros del piso. Es bastante divertido. Se pasa muy bueno y pues de paso me imaginé cómo sería una carrera. Entonces, por eso me gustó mucho. Bueno, acostumbrarme a la velocidad del kart, pues a comparación de un kart rentable, pues la velocidad cambia mucho. Entonces, a mí me asustaba al comienzo. Pensé que iba muy rápido y pues, no sé, andaba lento, frenaba mucho. Pero al final de la escuela uno ya le coge el tiro a todo y pues todo mejora y se vuelve más divertido aún. Bueno, pues como todos los hermanos, siempre hay una competencia entre los dos, de quién es el mejor y todo eso. Y pues yo creo que a mi hermano nunca le habría gustado hacer este deporte sin mí, porque pues los dos nos ayudábamos, nos preguntábamos cosas. Entonces, siempre hemos estado muy unidos en todo lo que es el automovilismo, el deporte, pues... Él siempre me ayudó, siempre me ayudó, porque yo al comienzo pues no era... Pues yo me considero que yo no era tan bueno como él y siempre le pedía ayudas y él me aportaba mucho. Entonces, esa conexión que tenemos los dos siempre ha sido buena y siempre ha funcionado para que los dos mejoremos en todo. Es divertido, o sea, se siente muy distinto a Karets, la suspensión, el sentido en el que uno está en un carro, solo, no puede hablarle a nadie. Pues uno no... bueno, como la monomarca es, o sea, uno llega, corre y se va, arrive and drive, ¿me entiendes? Entonces, pues es divertido pensar que si uno va a estar rápido el sábado o el domingo, saber si uno va a estar bien, tener, bueno, no tener la suerte, sino de pensar en el mejor modo para no estrellarse ni nada. Y pues... El cambio es bastante drástico y... No sé, para la gente nueva, recomendaría la monomarca Karets. Es una enseñanza completamente efectiva y ya cuando te sientes bien en el kart, puedes subir el paso a los carros, hacer la escuela y verán que la diferencia es mucha y pues va a estar más divertido en sí. Un abrazo fuerte para Lorenzo y que este 2016 le traigan muy buenos trofeos, también muy buenas competencias y por qué no ascender en las diferentes categorías del automovilismo nacional y por qué no internacional. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en LDP Crónicas. ¡Gracias!